Little Baby Bump El perro hace guau, 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 guau El gato hace miau, 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 miau El pato hace cua, 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 guau, miau, cua La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, 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 be El cerdo hace oink, 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 oink Mu, be, oink El pájaro hace pio, 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 pio El ratón hace i, 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 i La gallina hace cló, 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 cló Tio, i, cló La serpiente hace ss, 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 ss El caballo hace hi, 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 hi La rana hace gra, 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 ss, hi, gra El oso hace gr, 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 gr El león hace ar, 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 ar El elefante hace bru Bru, 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 gr, 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 gr ¡Gracias! Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Debe oveja negra, tienes lana hoy. Tres bolsas llenas, sí señor. Para el maestro, para la señora, y una para el niño que saluda ahora. Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda A, B, C, D, E, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, T, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T U, U, B, W, X, Y, Z María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito, blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito, blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito, blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también El ato, el ato de vainilla El ato, el ato de fresita El ato, el ato de chocolate Hay tantos sabores El ato, el ato rojo y amarillo El ato, el ato azul y morado El ato, el ato marrón y blanco Hay tantos colores El ato, el ato, el ato con colores El ato, el ato chispas de chocolate El ato, el ato en un cucurucho Hay tantas opciones El ato, el ato si calienta el sol El ato, el ato cuando hace calor El ato, el ato es lo mejor Mmm, están deliciosos El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía un cerdito I-a-i-a-yo Con su oink aquí Con su oink allá Oink, oink, oink En todo lugar El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía una vaca I-a-i-a-yo Con su mu aquí Con su mu allá Mu, mu, mu En todo lugar Con su oink aquí Con su oink allá Oink, oink, oink En todo lugar El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía un pato I-a-i-a-yo Con su cuac aquí Con su cuac allá Cuac, cuac, cuac En todo lugar Con su mu aquí Con su mu allá Mu, mu, mu En todo lugar Con su oink aquí Con su oink allá Oink, oink, oink En todo lugar El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Estamos paseando hoy ¡Hurra! Te escucho gritar En la feria En la feria Nos divertimos En la feria El tresguelter Ahí vas Y todos saludando están Girando y girando Parando al llegar abajo Vamos ahora al carrusel Un caballo hermoso Has encontrado No querrás Que pare nunca No querrás Bajarte nunca Estamos paseando Hoy ¡Hurra! Te escucho gritar En la feria En la feria Nos divertimos En la feria De chocolate Un rico helado De azúcar El algodón No te sueltes De mamá Cuando dulces Comprando están Guau Ganaste un osito Qué emoción Es divertido Sé que se quieren quedar Tuvieron un día genial Viene el autobús Rosa Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús Verde Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús Azul Aquí viene Detente aquí Viene el autobús Morado Aquí viene Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús Naranja Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús Viene el autobús Rojo Aquí viene Detente aquí Viene el autobús Voy 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 a saltar Voy 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 a jugar Voy a jugar Contigo Ve una mosca Fuera ya Ve una mosca Fuera ya Ve una mosca Fuera ya Vete ya de mi casa Vamos a pintar Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Y quedará precioso Voy 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 a correr Voy 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 a saltar Voy 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 a jugar Voy a jugar Contigo Diez Diez había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Nueve Nueve había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Ocho Ocho había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Siete Siete había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Seis Seis había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cinco 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 había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cuatro Cuatro había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Tres 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 había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Dos 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 había en la cama Y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y el otro se cayó Uno Uno había en la cama Y el pequeño bostezó Buenas noches Para ti una deliciosa manzana También naranjas, uvas y bananas Prueba una fruta rica y jugosa Es saludable Y también sabrosa Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Comer deliciosa fruta Te puede ayudar a crecer más fuerte Y alto Y alto Una sandía y también fresas Piña y durazno Frutas sabrosas frescas Mangos y kiwis Puedes probar Hay tantas frutas para disfrutar Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe en dedo, bebe en dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien chicos! Esta vez no digan la palabra cabeza. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. ¡Gran trabajo! Esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro. Rodilla, pie, rodilla y pie. Rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodilla y pie, rodilla y pie. ¡Lo están haciendo genial! Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla. Rodilla, pie, rodilla y pie. ¡Pie, pie, pie! ¡Pie, pie, pie! Ojos, orejas, boca y nariz. ¡Pie, pie! ¡Lo han hecho estupendo! Esta última vez canten con todas las palabras. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. ¡Papá! Papá, ¿puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Ahora C, el ABC Cantemos juntos esta vez A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Ahora C, el ABC Cantemos juntos esta vez Eso fue muy divertido ¿Podemos cantar el ABC otra vez? Sí, claro Gracias, papá oso De nada, pequeño osito Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La oveja en la calle Dice Toma tu bolsa Toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle Dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús Dice Mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús Dice Mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús Dice Qué bonito Qué bonito Qué bonito La gente en el autobús Dice Qué bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús Dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El otro autobús dice ¿Cómo estás? Por la ciudad Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos con sus guantitos pueden comer pastel Miau, 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 comemos el pastel Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio allá delante Un camión de bomberos va por la ciudad Wiu, 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 wii Hay bomberos fuera de la pastelería Hay bomberos fuera de la pastelería ¡Hay un incendio! ¿Quién nos puede ayudar? Con la manguera lo podemos apagar Hay bomberos fuera de la pastelería Wiu, 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 wiu Con la escalera la podremos alcanzar Hay un camión de bomberos fuera del edificio Wiu, 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 wiu El camión de bomberos va lento por la ciudad El camión de bomberos va lento por la ciudad Es hora de una celebración De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad El camión de bomberos va lento por la ciudad Gracias.